Hola y bienvenidos a KoiVox. Hoy hablamos de las tarjetas regalos. ¡Vamos allá! ¿Cómo poder crear una nueva tarjeta regalos? Vamos al apartado de marketing. Desde aquí podemos ir buscando las tarjetas que ya tenemos creadas o crear una nueva. Desde la opción nueva, rellenamos la numeración, el importe de la tarjeta, asignamos una fecha de caducidad, le damos a la opción activo, añadimos notas si queremos y le damos a guardar. ¿Cómo podemos vender una tarjeta regalo? Tendremos que ir a nueva venta, en agenda, seleccionar un cliente o un cliente anónimo, pinchar en la opción de tarjetas regalos y seleccionar la tarjeta que acabamos de crear. Para finalizar la venta tendremos que pinchar encima de efectivo, tarjeta y guardar. Ahora, una vez que la tarjeta regalo ya esté vendida, podemos canjearla. Desde nueva venta o desde la cita, si le damos a la opción de cobrar, podemos seleccionar el botón verde de canjear tarjeta. Elegir la tarjeta regalo que queremos canjear, darle al botón seleccionar y automáticamente se descontará el total de la venta. Le damos a la opción otros, a la flecha al lado de otros, seleccionamos tarjeta regalo y guardar y listo. Ya está canjeada la tarjeta. Bueno, esto ha sido todo para hoy. Hasta la próxima cita.